Alternativas de descontaminación y eliminación de equipos y desechos contaminados con PCB. ¿Cómo se enmarca la eliminación de PCB dentro de las políticas y proyectos relacionados con sustancias químicas y residuos peligrosos desarrollados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible? El manejo y la eliminación ambientalmente adecuada de los PCBs tiene que ver con los compromisos que tiene el país con el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. Asimismo, tiene relación con las estrategias y directrices que emanan de la política ambiental para la gestión integral de los residuos peligrosos. Dada la importancia de dar un manejo ambientalmente racional a los PCB, se presentan a continuación algunas de las alternativas que actualmente pueden ser utilizadas para el tratamiento de equipos y desechos contaminados con PCB. Precisamos que un equipo eléctrico se considera contaminado con PCB si la concentración en el aceite dieléctrico es mayor o igual a 50 partes por millón de PCB. Como resultado de las pruebas piloto para el tratamiento de PCBs desarrolladas desde el año 2014, en nuestro país se ha habilitado el uso de tecnologías como el lavado de equipos, la declorinación de aceite dieléctrico, reduciendo la cantidad de residuos PCBs que deben ser exportadas a otros países para su eliminación, fortaleciendo así la capacidad nacional para el tratamiento de equipos y desechos contaminados con PCBs. Lavado de equipos contaminados con PCB El proceso inicia con la remoción de aislantes, aisladores y todas las superficies de enfriamiento del transformador. Posteriormente de retirar todos esos equipos, iniciamos lo que es el drenaje, el cual aprovechamos la gravedad o utilizamos una bomba para retirar el aceite. Posteriormente y antes de desensamble, se llena el transformador con una solución preparada por Lito, para realizar un pre-lavado, recirculando durante un periodo de tiempo determinado. Este fluido de lavado puede también calentarse ligeramente para lograr una mejor remoción. Es importante evidenciar que esta etapa puede exigir varias inyecciones de la solución. Luego, se procede a desensamblar y lavar en transformador dentro de una cuba que debe contar con un medio de agitación mecánico-ultrasonico, así como un medio de calentamiento indirecto. Se realiza toma de muestras de superficie como forma de control para asegurar que el material de lavado está libre de PCB. Una vez finalizada esta etapa, se procede a recuperar la solución usada en el pre-lavado y en el lavado por medio de una operación de separación, de manera que se obtenga una solución limpia de PCB para su reutilización en un lavado posterior. El aceite contaminado con PCB resultante de la actividad se envía a tratamiento final al exterior, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Convenio Basilea, mientras se cuenta con la tecnología en el país. El proceso de lavado permite descontaminar y facilitar el reciclado del material no poroso, hierro y cobre, reduciendo los costos de la gestión de los residuos de PCB mediante la incineración. Rellenado o retrofilling Este proceso inicia con el drenado del aceite dieléctrico contaminado con PCB y su almacenamiento en canecas de seguridad, seguido por el llenado con aceite dieléctrico no PCB. Se debe realizar un análisis después de seis meses de realizado el proceso y puesto en servicio con el fin de verificar la concentración resultante de PCB en el equipo, ya que existe la posibilidad de exceder el límite de 50 partes por millón. Finalmente, el aceite contaminado con PCB debe manejarse de manera ambientalmente adecuada. La tecnología de rellenado aplica para equipos de potencia con concentraciones menores de 500 partes por millón de PCB y es utilizada principalmente cuando el equipo contaminado cuenta con una vida útil considerable o los costos de reemplazarlo por un equipo nuevo son muy altos. Procesos de eliminación de PCB Tratamiento térmico Por incineración La descomposición térmica a temperaturas entre 850 grados centígrados y 1200 grados centígrados en un incinerador ha sido considerada por la comunidad internacional y en particular por países desarrollados que cuentan con estas instalaciones como una tecnología válida para procesar importantes volúmenes de residuos peligrosos, incluyendo PCB. B. Este proceso consta de tres grandes etapas, a saber A. oxidación térmica B. eventual generación de vapor con calor residual y C. Tratamiento de gases en un tren de tratamiento Es importante mencionar que las cenizas generadas en el proceso de combustión y el material capturado en el tren de tratamiento de emisiones se consideran materiales peligrosos, razón por la cual deben ser dispuestos en rellenos de seguridad. Porcoprocesamiento en hornos cementeros Las cualidades técnicas y operacionales que ofrecen los hornos cementeros caracterizadas principalmente por altas temperaturas de combustión de hasta 2000 grados centígrados largos tiempos de residencia de gases de entre 6 y 8 segundos a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados complementando con un rápido enfremiento filtración natural de gases en un ambiente alcalino y la no generación de cenizas en el proceso garantizan una completa destrucción irreversible de diferentes compuestos orgánicos dentro de los que pueden mencionarse los PCB Los tratamientos térmicos se han constituido en una de las principales opciones para la gestión adecuada y segura de PCB En países en desarrollo y algunos países desarrollados como Noruega particularmente la tecnología de los hornos de cemento se ha ido consolidando como la más atractiva y factible de utilizar tanto por sus condiciones operacionales excepcionales que aseguran la completa destrucción de los PCB y otras sustancias peligrosas como por su disponibilidad Considerando esta realidad el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente a través de la Convención de Basilea adoptó en el año 2011 en Cartagena de Indias las guías técnicas para la gestión de residuos peligrosos mediante su coprocesamiento en hornos cementeros Para validar la gestión de residuos como los PCB estas guías recomiendan el diseño y ejecución de estrictos protocolos de prueba los cuales han sido muy exitosos alrededor del mundo Colombia con el objetivo de fortalecer sus marcos regulatorios y contando con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está trabajando en esa dirección Tecnología de Declorinación La unidad de desalogenación es una tecnología de desalogenación para aceites dieléctricos minerales contaminados con PCB El principio técnico de esta unidad se basa en la reactividad del sodio con respecto a compuestos orgánicos salogenados Durante la reacción química los compuestos orgánicos salogenados se ponen en contacto con la dispersión de sodio en aceite dieléctrico favoreciendo que las moléculas de PCB pierdan los átomos de cloro obteniendo como resultado de esta reacción química una mezcla de compuestos no peligrosos como polímeros orgánicos y sales La unidad está compuesta por tres secciones básicas La primera sección es una unidad para la preparación de dispersión de sodio Previo al inicio del proceso de clorinación se realiza un análisis de cloros totales con el fin de calcular la masa de sodio necesaria en la dispersión y de esta manera alcanzar una descontaminación completa de los aceites dieléctricos Es aquí donde la dispersión de sodio es producida mezclando sodio metálico y aceite libre de PCB La segunda sección es un reactor tubular en este equipo se produce la reacción química de clorinación y la tercera sección es un tanque de sedimentación y separador en esta etapa se remueven los productos sólidos de la reacción química Para la eliminación de los PCB del aceite mineral dieléctrico Empresas Públicas de Medellín adquirió una planta de desalogenación cuya tecnología logra la descontaminación de los PCB obteniendo concentraciones finales de este compuesto por debajo de dos partes por millón y posibilitando el reuso y regeneración de los aceites dieléctricos de clorinados Para el tratamiento en superficies sólidas EPM está realizando un exhaustivo trabajo en la separación de los materiales porosos que son dispuestos según la legislación ambiental vigente y los materiales metálicos que pueden ser lavados para su recuperación y aprovechamiento Tecnología de oxidación con agua supercrítica Este proceso consiste en poner en contacto el aceite y un agente oxidante tal como el peróxido de hidrógeno en agua a temperaturas entre 400 y 500 grados centígrados y presiones entre 3.000 y 4.000 libras por pulgada cuadrada durante algunos segundos Para ello, el aceite contaminado se remueve del transformador eléctrico y se almacena Posteriormente el transformador se lava con un solvente el cual se recupera mediante evaporación liberando el aceite que se encontraba impregnando las partes internas del transformador Este aceite se mezcla posteriormente con el que originalmente se obtuvo del transformador El aceite dieléctrico contaminado con PCB se emulsifica en agua y se bombea a un reactor tubular en donde se pone en contacto con una solución acuosa de un agente oxidante En este proceso, aparte de temperatura, presión y tiempo de residencia una variable importante es la cantidad de peróxido de hidrógeno que se emplea por cada litro de aceite El peróxido se adiciona en exceso sobre el teóricamente requerido para efectuar la oxidación y por su precio constituye el mayor porcentaje del costo del proceso Diversos tipos de sustancias peligrosas desde aguas residuales industriales hasta los bifenilos policlorados han sido tratadas por medio de oxidación en agua supercrítica Las principales ventajas de este proceso radican en su relativa simplicidad al no requerir el uso de catalizadores y lograr una completa mineralización de la materia orgánica a productos inocuos como dióxido de carbono y agua De la misma forma, la temperatura de operación de este proceso la cual está entre 400 y 500 grados centígrados es inferior a las temperaturas de incineradores de residuos minimizando la posibilidad de formación de sus productos nocivos tales como las dioxinas y furanos En Colombia, investigadores de la Universidad del Valle han desarrollado a nivel del laboratorio esta tecnología con excelentes resultados Se prevé escalarla a un escenario real que permita dar respuesta a la necesidad que tiene el país de eliminar de una manera ambientalmente segura sus existencias de PCB de acuerdo con los compromisos del Convenio de Estocolmo ¿Cómo apoyar la gestión de riesgos en las instalaciones que hacen tratamiento de PCB? Como en cualquier otra actividad que involucra la manipulación de sustancias peligrosas la gestión de los PCBs acarrean riesgos de proceso que pueden materializarse en incendios, explosiones o liberaciones que afectan a los elementos vulnerables del entorno y a la misma operación Para soportar esta gestión, se ha desarrollado el acompañamiento a la gestión segura de PCBs el cual se soporta en una herramienta de listas de chequeo estructuradas que permite a las instalaciones gestoras medir su desempeño e identificar brechas significativas La toma de decisiones con base en la información de este proceso es clave para incrementar los niveles de seguridad en las instalaciones gestoras y alcanzar los objetivos del proyecto Colombia, libre de PCB Protegiendo la salud humana y el ambiente Protegiendo la salud humana y el ambiente